Presidente, segunda pregunta, a propósito de este punto que menciona la democracia, el llegar al poder a través de la democracia, usted llegó con un respaldo inédito. Y la pregunta obligada el día de hoy por el fin de semana que usted tuiteó es el tema de que en México la mayoría de la población senegalera respaldaría a su presidente elegido democráticamente, ya digo, con un respaldo impresionante, contra un golpe de Estado. Usted tuiteó este fin de semana. A propósito, y bueno, ha habido el tema del general Gaitán, por poner un ejemplo, y que ya se ha mencionado en esta conferencia por parte de usted. Aquí han estado los mandos, tanto de la Secretaría de la Defensa Nacional como de la Marina. Usted ve riesgos. El discurso de, incluso ahora ya hay otro general que ha mencionado y que tiene un discurso que la oposición se ha ido contra usted y es una narrativa muy similar. Usted tuiteó este fin de semana a propósito de una reflexión que usted hizo, de algo que usted tiene información al respecto. Bueno, creo que es importante hablar con claridad, al pan, pan, al vino, vino, cuentas claras y chocolate espeso. Nada de indefiniciones. En política la indefinición suele ser funesta, hay que tener mucha claridad. Y por eso lo de mi mensaje, para que nadie esté pensando que hay condiciones para dar un golpe de Estado, no existen condiciones, eso es lo que digo. No hay esas condiciones para que no se caiga en esa tentación. Bueno, sería bueno si está el texto, porque no todos tienen posibilidad de acceder a las redes sociales. A lo mejor la mitad de los mexicanos no conocen el texto, vamos a aprovechar para ponerlo. Y surge esto también porque la declaración del general es imprudente. Prudente, tiene todo su derecho a expresarse, a manifestarse. Pero si leen ustedes el texto, hay una actitud poco mesurada. Recuerdo de algo que dice, hay una ideología dominante que no mayoritaria, un lenguaje bastante, bastante conservador. Y estamos enfrentando eso también, con la transformación. Es que lo de Culiacán sacó a flote muchas cosas, por eso algunos se enojaron cuando dije que se había mostrado el cobre. Pero permitió poner en la superficie muchas cosas. Entonces, imagínense diciendo que había que atrincherarse en Culiacán y que a sangre y fuego había que hacer valer la ley y que nos faltaron pantalones y eso entendido o interpretado como una ofensa al Ejército. Pues, ¿por qué sale todo esto?, porque hay una nueva política. La política anteriormente se apostó a la aniquilación del contrario y eso no va a volver a suceder. Y esa mentalidad, desgraciadamente, se estableció en ciertos sectores muy conservadores, autoritarios. Entonces, cambiar eso por el respeto a los derechos humanos, por cuidar la vida, pues lleva tiempo, es un proceso. Afortunadamente, la mayoría de la gente, que es lo que digo en mi mensaje, nos está apoyando, nos está respaldando. Y cuando hablo de la mayoría del pueblo de México, desde luego que incluyo a los soldados, que son pueblo uniformado. Sin embargo, se creó ese pensamiento autoritario, reaccionario durante el periodo neoliberal, además arriba de los que daban las órdenes, no de los que daban las órdenes, no de los que daban las órdenes, no de los que daban las órdenes, porque así cualquiera puede presumir de valiente. Entonces, por eso esta situación, pero ayer mismo también dije que no había nada que temer. Ahora, con el estudio de lo de la prensa, y no es un reproche a los medios, no es de ninguna manera un cuestionamiento, mucho menos una censura, es que nos ubiquemos de que ya hay otra realidad. Y hay algunos que no quieren entender que esto ya cambió, pero hay otros que no se dan cuenta, porque siempre hay burbujas. Hay analistas políticos, columnistas que no conocen el país, que nunca han ido a los pueblos, que no hablan con la gente. Entonces, no tienen elementos como para comprender que se están dando reacomodos, que hay otras condiciones que no existían anteriormente. Lo de las redes sociales fue una revolución, o fue lo que impulsó la revolución de las conciencias. Es todo un fenómenos, porque antes ¿quiénes opinaban? Muy pocos, muy pocos en los medios de información. Ahora, todos opinan, se multiplicaron las opiniones, es un fenómeno, cada ciudadano es un medio de comunicación. Entonces, es no cuestionar para nada, mucho menos, repito, censurar, es… Oigan, no son nada más ustedes, ya no es aquello de que la política es asunto de los políticos. O la información es asunto de los periodistas, no. O el gobierno es asunto de los gobernantes, no, es asunto de todos. Entonces, ese es el fenómeno. Y lo que estoy planteando es eso, que equivocados están los conservadores y sus halcones. Entonces, no estoy hablando de los halcones, de la llamada delincuencia organizada, los que están en las gasolinerías avisando quién entra y quién sale de un pueblo. Estoy hablando de los que tienen esa mentalidad autoritaria. Pudieron cometer la felonía, porque la historia es la maestra de la vida. De derrocar y asesinar a Madero, al presidente Francisco I. Madero, porque este hombre bueno, que sin duda lo era, un hombre bueno, apóstol de la democracia, no supo o las circunstancias no se lo permitieron también. Apoyarse en una base social que lo protegiera y lo respaldara. Ustedes saben que cuando triunfa el maderismo había la posibilidad de tener la alianza con el movimiento campesino, con Zapata. Zapata, se vieron, Zapata creía en Madero. Madero lo mismo, hay correspondencia donde Madero lo invita a ir a los baños termales de Tehuacán, Puebla, pero se esmeraron los adversarios en separarlos. ¿Y qué pasó? Madero tuvo que apoyarse en los militares más represores, Blanquete, Blanquete, Huerta, todos ellos, Cárdenas, que fue el que participó en el asesinato directo de Madero, todos ellos, inclusive hasta Bernardo Reyes, se habían formado y habían obtenido fama por participar en masacres, en la represión de indígenas, yaquis, mayas. De ahí venían, vean la historia de cada uno de ellos. Caso de Cárdenas, de asesina a Madero, le había tocado antes estar en Acayuca, en Veracruz, persiguiendo a Santana Rodríguez, Santanón, un revolucionario, y él lo asesina. Y todos ellos habían estado también, la mayoría, combatiendo al zapatismo. Y allá en Quintana Roo, en la Siberia mexicana, Huerta, Blanquete y con los yaquis, lo mismo. Al grado que cuando detienen a Madero, el pueblo no reacciona. Solón Argullo, en una de estas esquinas del centro, gritaba y pedía que el pueblo defendiera a su presidente legal, legítimo, que era una canallada lo que estaban haciendo. Entonces, eso no es lo que hay ahora. Ahora es distinto. Y vale más recordarlo, porque a lo mejor ellos no tienen la capacidad de análisis para interpretar la nueva realidad. No debe caerse en el simplismo de las comparaciones, nada más que la transformación que encabezo cuenta con el respaldo de una mayoría libre y consciente que se expresa por la justicia y es amante de la legalidad y de la paz que no permitirá otro golpe de Estado. es para que hablemos claro. Y sigue. A ver, ¿por qué no pones el otro? Aquí no hay la más mínima oportunidad para los Huerta. Los francos. Antier escribió un artículo el licenciado Muñoz Ledo en el Universal muy interesante, se los recomiendo, sobre este tema. y hay una parte del texto del general Gaitán que dice estamos con México y el licenciado Muñoz Ledo hace referencia a Franco y él estaba con España, decía salvemos a España y en Chile fue lo mismo salvemos a Chile. El México de hoy no es tierra fértil para el genocidio ni para canallas que lo imploren. Ya lo demás es lo de menos. Pero esto es y no hay nada que temer, como lo dije ayer, porque la gente nos está apoyando. Lo que tenemos que hacer es seguir trabajando en bien del pueblo, no olvidarnos de dónde venimos y además también mientras estemos al servicio del pueblo, el pueblo nos protegerá y nos respaldará. Esa es la lección. Por lo otro, libertad completa y respeto y qué bueno que se está polemizando sobre estos temas, que se pueda hablar de estos temas. ¡Gracias!